Y ahora tengo que olvidar, porque tengo que ser así Ahora que no estás aquí, de mi primer amor Ahora tengo que vivir ¿Cómo dice? ¡Fuerte! ¡No! ¡No! Entre nubes de un espejo, de una estrella, me alegró El cristal de seis diamantes, a mi alma Estrellita solidaria, que me vino a acompañar Por lo triste que moría, en mi amarga soledad Estrellita, no me dejes Cerveza, más cerveza Y nada sin helar Porque quiero ayudar, que yo no voy a contar Este mal amor, que mi otra vez o no Y ya no voy a llegar No quiero volver y a hablar Más arriba las manos No quiero volver Y las manos arriba ¿Cómo? ¿Qué cosa? Eso, más arriba, más arriba Las manos arriba Más arriba Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me has enseñado a ser mentirosón Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me has enseñado a ser mentirosón Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me has enseñado a ser mentirosón Yo que no mentía, yo que no engañaba Tú me has enseñado a ser mentirosón ¿Ya nos vamos? ¿Un poquito más? ¿Un poquito nomás? ¡Bueno! ¡Hola, hola! ¡Muy buenas noches! ¡Yo quiero saber cómo estamos pasando! ¡Arriba! 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 ¡Yo quiero ver dónde hay los silbadores! ¡Silbadores! ¡Los silbidos! ¡Y las mujercitas también que bajamos en casa con manito! ¡La manita arriba! ¡La manita arriba! ¡La manita arriba! ¡La manita arriba! ¡Al ritmo de la camina y como lo bailan a mi gente! ¡Los silbadores! ¡Los silbadores! ¡Los silbadores! ¡Los silbadores! y despedimos con fuertísimo aplauso al grupo obsesión a ver esas palmas y que viva San José pero bien fuerte, que viva San José y a continuación tenemos fuerza latina, ven, esas palmas como ustedes, fuerza latina uno, dos, 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 dos el grupo pasa a la gente, no se encuentra y ven, 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 ven y ven, ven, ven y ven, ven, ven y ven, ven y 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 ven No te vayas de mi lado con su agua Claro que sí, de ver con las caritas, de arriba, que suene, que suene, que suene Pasen ya, pasen ya, pasen en el agua loca Me quiero emborachar, por contarle un cariño que no me salga más Pasen en el agua loca, me quiero emborachar, por contarle un cariño que no me salga más Si no están enfermos, a dónde se va a subir Pasen ya